hola amigos soy manuel carmona y esto es parche sexta vamos a echar una partida en forma de equipo de un millón vamos a poner partida rápida un oponente aleatorio y jugamos con sin disol nivel 79 jugamos contra loliolai nivel 76 y contra carla nivel 99 yo soy el azul vamos a comenzar y sacamos un 5 estático cuántas partidas tienen ganas en equipo 1.404 818 y 966 vamos a dar un hola y vamos a poner a hablar en equipo pues tenemos que hablar con nuestra compañera y bueno a ver qué estrategia conseguimos hacer esperemos que no sea taxista bueno ahí tenemos otro 5 estático le toca jugar al rojo va a sacar doble 4 hoy va a sacar un 5 estático 2.1 para mi compañera le toca jugar al amarillo que va a sacar doble 1 doble 4 y 4 y 2.6 ahí vamos a sacar un 6 y un 6-5 le toca jugar al jugador rojo va a sacar un 5 estático 4 y 3.7 para mi compañera 4 y 3.7 para mi compañera le toca jugar al amarillo va a sacar doble 3 6 y 2.8 vamos a sacar otra ficha S5 y 2.7 para el jugador rojo que también pone las 4 fichas en juego 6 y 3.9 para mi compañera le toca jugar al amarillo 3.1 ahí tenemos doble 2 tenemos que quitar el bloqueo y vamos a contar así el rojo va a sacar 6 y 4.10 6 y 2.8 para mi compañera el amarillo va a sacar doble 3 me follo una ficha me la manda a mi puta casa ahí tiene un 5 estático ahí tenemos también nosotros un 5 estático para sacar ficha para sacar ficha 6 y 4.10 para el jugador rojo que ahora se ha quitado el bloqueo S5 y 1 para mi compañera le toca jugar al amarillo va a sacar 5.4 vamos a contar así 4 y 1 para el jugador rojo le toca jugar a mi compañera doble 2 5.1 pues nos ha tocado una taxista vamos a jugar así ya toca jugar al rojo doble 4 tiene que quitar el bloqueo 3 y 2.5 ahí decide quitar el bloqueo un 5 estático para mi compañera 5 y 3.8 para el jugador amarillo vamos a jugar así 3 y 2.5 para el jugador rojo bueno pues decide bloquearnos S4 y 1.5 para mi compañera le toca jugar al amarillo va a sacar 6 y 4 a 10 doble 4 sacamos vamos a contar con esta le toca jugar al jugador rojo que va a sacar 4 y 2.6 me toca jugar me toca jugar a mi compañera va a sacar un 5 estático 3 y 2.5 para el amarillo vamos a contar con esta vamos para acá S6 y 3.9 para el jugador rojo S5 y 1.6 para mi compañera le toca jugar al amarillo va a sacar doble 6 3 y 2.5 vamos a contar así contamos con esta le toca jugar le toca jugar al jugador rojo va a sacar 1.3 le toca jugar al verde mi compañera 3-1 le toca jugar al amarillo va a sacar 6 y 3-9 lo vamos a contar así bueno pues ahí el rojo se acaba de follar a su compañera le acaba de follar la ficha le acaba de mandar la ficha a su puta casa S4 y 2.6 para mi compañera le toca jugar al amarillo le va a sacar 6 y 3-9 vamos a contar con esta bueno pues doble 1 ya conseguimos que metiera una ficha al rojo ahí tiene un 5 estático 3-1 para mi compañera le toca jugar al amarillo va a sacar 5-3 ahí tenemos doble 2 vamos a jugar así 6 y 3-9 para el jugador rojo 4-2-6 para mi compañera el amarillo va a sacar 3-1 3-1 también para nosotros le toca jugar al jugador rojo va a sacar doble 2 un 5 estático mi compañera va a sacar un 5-3-8 le toca jugar al jugador amarillo que va a sacar 4-3-7 vamos a contar así le toca jugar al rojo bueno decidió a su compañero y mandarle la ficha a su puta casa ahora le toca jugar a mi compañero va a sacar 3-1 decide follarse la ficha del rojo y mandarle la ficha a su puta casa el amarillo va a sacar 5-2-7 vamos a jugar así 4-3-7 para el rojo que decide follarse la ficha de su compañero y mandarle la ficha a su puta casa 5-2-7 para mi compañero le toca jugar al amarillo va a sacar 3-1 contamos así S5 estático para el rojo 4-1 para mi compañera le toca jugar al amarillo va a sacar doble 3 bueno y decido hacernos un bloqueo vamos a tener que jugar así S5 y 3-8 para el jugador rojo le toca jugar el compañero va a sacar doble 3 va a tener que meter la ficha le toca jugar el amarillo va a sacar 3-2-5 le sacamos doble 6 doble 5 le toca jugar al jugador rojo que va a sacar 3-2-5 le toca jugar voy a jugar al amarillo voy a sacar 2-1 voy a sacar 2-1 voy a sacar 2-1 voy a sacar 2-1 voy a sacar le toca jugar a mi compañera 5-4-9 no puede contar le toca jugar al amarillo voy a sacar 1-2 1-2 1-2 no podemos contar de igual lo que nos salga le toca jugar el rojo 4-2-6 le toca jugar la ficha y mandármela a mi puta casa le toca jugar al verde mi compañero va a sacar 1-2 ahí decide follarse al rojo y mandarle la ficha a su puta casa le toca jugar al amarillo va a sacar doble 3 va a tener que quitar ese bloqueo ahí tiene ahí voy a hacer otro vamos a contar con esta le toca jugar el rojo va a sacar 4-3 7 y no saco un 3-1 creo 1-5-6 para mi compañera que decía follarse al rojo mandarle la ficha a su puta casa y hacer un bloqueo junto con él ese 4-1-5 para el jugador amarillo ahí tenemos 6-5-11 contamos con esta S-3-1 para el jugador rojo bueno pues decidió follarse a mi compañera y mandarle la ficha a su puta casa 6-2-8 para mi compañera le toca jugar al amarillo va a sacar 4-2-6 vamos a contar así S-5 estático para el rojo 3-2-5 para mi compañera 4-1-5 para el jugador amarillo y vamos a sacar doble 2 vamos a contar así le toca jugar el jugador rojo va a sacar 3-4-7 decide follarme la ficha y mandármela a mi puta casa le toca jugar al bueno te lo quedan por contar 4 le toca jugar a mi compañera 4-2-6 ahí decide follarse al rojo y mandarle la ficha a su puta casa el amarillo que va a sacar 4-2-6 a ver si conseguimos sacar un 5 hombre vamos a contar así S-3-4-7 para el rojo no puede contar le toca jugar a mi compañera va a sacar 5-3-8 le toca jugar al amarillo 5-4-9 ahí tenemos 5-6 vamos a contar con esta 3-1 para el jugador rojo le toca jugar a mi compañera 4-2-6 le toca jugar al jugador amarillo que va a sacar 6-2-8 sale doble no queremos dobles le toca jugar al rojo a ver que tirada piensa hacer 3-4-7 le toca jugar a mi compañera 1-2 le toca jugar al amarillo va a sacar 4-1-5 ahí tenemos 6-1-7 ese doble ese doble para el rojo doble 3 un 5-2 le toca jugar a mi compañera tiene doble 2 tiene que quitar uno de los bloqueos bueno le toca jugar al amarillo va a sacar 5-1-6 vamos a contar con esta S5-1 para el jugador rojo 5-1 para mi compañero que ahí decido hacerle un bloqueo al jugador amarillo amarillo va a sacar 6-5-11 que suerte tiene macho bueno conseguí meter una ficha y tenemos 5-1 vamos a hacer este movimiento el rojo va a sacar 5-3-8 2-1 para mi compañera que decide follarse al rojo y mandarle la ficha a su puta casa S3-25 para el amarillo ahí tenemos 6-2-8 vamos a contar con esta ahí tiene doble 4 el jugador rojo 3-1 le toca jugar al verde 4-1-5 le toca jugar al amarillo 3-1 bueno vamos a quitar ese bloqueo de momento y vamos a contar con esta le toca jugar al rojo va a sacar doble 6 que suerte que tiene como estáis comprobando ahí tiene un 5 estático 5-2-7 para mi compañera bueno bueno y decide follarse al jugador amarillo y mandarle la ficha a su puta casa S2-2 para el amarillo ahí tenemos 6-3-9 vamos a contar con esta 6-4-10 para el jugador rojo 6-5 para mi compañera bueno decido meterle otra ficha 3-2-5 para el amarillo ahí tenemos 6-4-10 vamos a contar con esta 3-2-5 para el jugador rojo bueno pues 5-2-7 para mi compañera le toca jugar al amarillo voy a sacar 6-1-7 decido follarse la ficha de mi compañera y mandarle la ficha a su puta casa tenemos 3-2-5 vamos a contar con esta S5-3-8 para el jugador rojo toca jugar a mi compañera va a sacar un 5 estático 4-2-5 para el amarillo 3-2-5 para nosotros le toca jugar al jugador rojo va a sacar 6-4-10 me toca a jugar a mi compañera 4-3-7 le toca jugar al amarillo 4-2-6 vamos a contar con esta 6-4-10 para el jugador rojo le toca le toca jugar a mi compañera 5-4-9 le toca jugar al amarillo 2-1 dame un 5 dame un 5 dame un 5 por Dios vamos a jugar así le toca jugar al rojo va a sacar 6-4-10 le toca jugar a mi compañera doble 1 4-2-6 le toca jugar al amarillo va a sacar 6-5-11 vamos a sacar 5-2-7 S-6-1 para el jugador rojo doble 1 para mi compañera 6-1-7 le toca jugar al amarillo va a sacar 6-2-8 vamos a jugar así S-6-1-7 para el rojo 1-2 para mi compañera le toca jugar al amarillo va a sacar 2-1 4-1-7-7 y tenemos 4-1-5 le toca a jugar a mi compañera tendría que haber asegurado a ese hombre toca el amarillo va a sacar doble 2 4-1-5 vamos a contar así con esta toca jugar al jugador rojo va a sacar doble 4 bueno pues ahí se fue a mi compañera y le mando la ficha a su puta casa qué suerte con los dobles macho qué suerte con los dobles ahí tiene 3-1 le toca jugar a mi compañera a ver si consigue sacar un 5 vale a mi dios ya toca jugar al amarillo va a sacar 6-3-9 bueno ahí tenemos doble 5 ahí tenemos doble 6 vamos a contar con esta le toca jugar el rojo 6-2-8 a ver si consigue sacar un 5-3 le toca jugar el amarillo voy a sacar 6-3-9 bueno ya llevamos la ficha hacia nuestra hacia nuestro objetivo 6-4-10 para el jugador rojo le toca jugar a mi compañera ahí tiene doble 2 doble 6 tendrá el contador con la misma hombre 6-1-7 toca jugar al amarillo 4-1-5 ahí vamos a meter una ficha le toca jugar al rojo va a sacar doble 5 ha hecho que suerte con los dobles tío que suerte con los dobles de verdad bueno ahí tiene 6-2-8 toca jugar mi compañera va a sacar doble 5 bueno también sacamos dobles nosotros un doble 6 y ahí mete ficha le toca jugar al amarillo 5-1 a ver si sacamos el 2 hombre ahí está toca jugar el rojo 5-3-8 toca jugar mi compañera ahí tiene doble 2 doble 6 y el 6-8 y el 6-8 bueno amigos por siendo una cita así está mi compañera hemos conseguido ganar la mala suerte que tuvimos fue cuando teníamos el cierre de la muerte que nos comió el amarillo pero yo lo que quería era que me comiera y luego sacar 5 pero no me salió el 5 y tuve que quitar el bloqueo bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo eso ha sido así espero que le den like y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la vista familia familia